¿Qué es la celebración de Radio Tierra? ¿Qué es la celebración de Radio Tierra? ¿Qué es la celebración de Radio Tierra? Y por eso quiero agradecerles por esa labor comunicativa que realmente nos ha mostrado ese otro Chile. Además, Radio Tierra se ha caracterizado por darle voz a los grupos tradicionalmente invisibilizados y por contar ese otro relato en el proceso comunicativo. Por contar cuáles son las necesidades de los grupos marginados, particularmente las mujeres, cuáles son sus intereses, cuál es el espacio de lo femenino en la sociedad, en las políticas públicas, en la estética, en el discurso. Cuál es el papel y el rol que debemos jugar mujeres y hombres en la construcción de una sociedad más justa y más equitativa y más hermosa. Esa es la labor que cumple todos los días Radio Tierra. Y yo no puedo menos que agradecer en todas mis condiciones como mujer latinoamericana, como relatora, como ciudadana de esta región, ese papel de inclusión en la comunicación, de apertura para la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Y por supuesto para la reconstrucción de una memoria que no tenemos derecho a olvidar. Muchas gracias a Radio Tierra y les auguro el mejor de los futuros. Es un ejemplo para otras radios y para otros canales de televisión y para otros medios de comunicación que están en la tarea de construir ciudadanía y no solo vender mercancía para consumidores. Esa es la tarea tal vez más importante que hay que rescatar de Radio Tierra y que yo valoro y que por supuesto respaldo y por eso les auguro el mejor de los futuros posibles. Muchas gracias.